¡Suscríbete al canal! En Golden Gate, en la pantalla de Ipica TV, en breves segundos, vamos con los pronósticos del día, ahí está desde la primera y hasta la novena de esta tarde los pronósticos del día, por 72 dólares con una base en la quinta del programa, el número 5, la Yegua Trojan Clubhouse, es nuestra fija para este ticket del Early P5, ahí tienen el Rainbow Six por 80 dólares, dos líneas, en la quinta el 5, Trojan Clubhouse y en la sexta carrera el 2, Exit Soul, la pupila de Michael McCarthy, dos líneas reforzadas. Las otras competencias, ahí están las condiciones del clima, muchas gracias a nuestro director, la tapeta normal, recuerden que no hay grama en invierno, 21 grados centígrados, 70 grados Fahrenheit la temperatura. Vamos a arrancar entonces en la cuarta del programa, comienza el Golden Peak Six, un claiming por 4 mil dólares para estas yeguas de cuatro y más años, una milla en la tapeta, está retirada la número uno y vamos a abrir con el 3, Here's Con Ralfi, la pupila de Víctor Trujillo con Irving Orozco, bueno, perdió ser quitica en su última carrera, apenas un cuerpo en este mismo lote, en 99 segundos y tres quintos, con Beyer de 60 puntos, en mi primera selección, Grígoro, la número 6, la pupila de Jonathan Wong con Emin Román, aparentemente Irving Orozco dejó a la yegua Grígoro para correr a la número 3, sin embargo, esta yegua ganó en gran forma en su última carrera y tiene mucho chance de repetir y voy a completar con el 4, Coco Ascents, que viene de arribar segundo detrás, segunda detrás de la propia Grígoro, cuidado, pudiera tomar de quite la pupila de Tim McCann con Frank Alvarado, 3-6-4 en la cuarta, vamos a la quinta, esta prueba es un optional claiming por 62 mil dólares, un allowance optional claiming, comienza el AP5, este es el ticket por 60 dólares con dos líneas en esta competencia, en la quinta el 5 y en la sexta el 6, dos fijas, dos líneas, Trojan Clubhouse, una yegua que, bueno, anda transformada, lanzada a correr, viene de dos victorias de manera consecutiva, ella ganó en 98 segundos y un quinto en este mismo tiro de la milla con un beyer de 80 puntos, tiene 8 oportunidades que ha corrido a la distancia, 4 primeros y un tercero, Reed Franz cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir, 24% de efectividad en victoria en más de 70 carreras, 28% para esta dupla de Reed Franz y Evin Román de fija y de línea, la número 5 Trojan Clubhouse en la quinta del programa, vamos a la sexta, comienza el AP4, vamos a ver el ticket en la pantalla de Ipica TV por 45 dólares con una fija en la sexta el 2, Exit Soul número 2, vamos a comentarles esta competencia, una yegua que, bueno, viene del hipódromo de Santa Anita Park, luce muy superior en el papel, ella viene de perderse a tres cuerpos y medio en Main Special Way por 67 mil dólares con un beyer de 70 puntos, va a correr en la tapeta, Michael McCarthy se la trae para acá para el hipódromo de Golden Gate Fields, yo pienso que esta yegua va a salir disparada en la punta y galopando, le va a ganar en este tiro de la milla con todo y que corre con dos libras adicionales, 126 libras con respecto a su última carrera, de fija y de línea el 2, Exit Soul número 2 en la sexta, vamos a la séptima carrera, esta prueba es un, este es el McCann's Mojave, un stay por 75 mil dólares, ejemplares, caballos de cuatro y más años, todos nativos de California, vamos a abrir con el 4 Crazy Dreams, con Irving Orozco, es el enemigo a vencer, viene de ganar en gran forma en un tiempaso de 96 segundos, 96 segundos tres quintos con un beyer de 88 puntos en su última carrera aquí mismo en Golden Gate Field, anda extraordinario el pupilo de Cidro Tamayo y su enemigo es el número 4, American Farmer con William Tojorgi, un ejemplar también con muchísima oportunidad, se viene de perder con el propio Crazy Dean en su última competencia, así que 4 y 3 en la séptima del programa, vamos a la octava carrera, esta prueba es un claiming por 4 mil dólares para caballos de tres y más años, una milla en la tapeta, una carrera pareja, vamos a abrir con el número 2, Big Story, con Edwin González, un ejemplar que viene de perderse tercero bastante cerca, dos cuerpos y medio en su última competencia, en este mismo tiro de la milla, buen tiempo de 99 segundos, dos quintos, agenció en su última competencia, el pupilo de Jack Steiner, el 4 a Fernsieff con Santos Rivera, que lo viene de correr y lo viene de ganar en su última competencia, ganó galopando este caballo, rompiendo el maiden por más de seis cuerpos en su última carrera, muchísima oportunidad de repetir y el 6, Danny Michael con Armando Ayuso, buscando un buen dividendo en esta octava del programa, el pupilo de Cidro Tamayo, un ejemplar que también tiene varios segundos en este lote y puede, repito, salir ganando en esta pareja octava del programa, 2-4-6, vamos a la última, la novena del programa, un maiden por 8 mil dólares, por trancas trezañeras, muy difícil esta carrera, hay que multiplicar aquí, son 1.100 metros en la tapeta y vamos a abrir con la número 9, Valerie, la pupila de Iván Becerra con Brian Peña, viene de arribar segunda, corriendo en velocidad en su última carrera, mejorando mucho su debut, hay que colocarle en todos los tickets obligatoriamente, la número 10, Jim Jett, la pupila de Cidro Tamayo con Alexander Chávez, que debuta con 12 trabajos, 12 ejercicios, su último trabajo, 800 metros en 49 segundos, 2 quintos, eso fue el pasado 19 de febrero, 16% de efectividad en victoria para esta dupla de Cidro Tamayo y Alexander Chávez, es mi segunda selección, y el 7, Cute Renegade con Irving Orozco, luce bastante también, una yegua que corre de menor a mayor, trabajó 800 metros en 51 segundos, dos quintos, el pasado 9 de marzo, así que 9.17, una carrera, repito, para multiplicar, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields, vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack, la mejor en español, la de IPK TV. Gracias. 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 Gracias.